El sector primario en España cumple las leyes como lo cumplen todos los demás sectores. Quiero decir, esto es una cuestión que ni la ministra de Trabajo ni yo pensamos de forma distinta. Además le está hablando al ministro de Agricultura que es inspector de Trabajo y Seguridad Social, con lo cual es la persona que menos fomentaría ni ampararía ninguna situación. ¿No hay condiciones de esclavitud, de malos tratos? Lo que tenemos que llevar mucho cuidado es que yo diría que el 99,9% de los empresarios agrarios tienen todo lo que se refiere a la legislación social, laboral, de seguridad y de trabajo perfectamente en regla. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el ámbito rural y la actividad agraria proporciona trabajo y proporciona trabajo a mucha gente que se encuentra en situación administrativa irregular en nuestro país, que son los que suelen atraer el foco de atención de algunos por desgracia de los casos de explotación, que sin duda los ha habido y los periódicos los reflejan, que se manifiestan y que causan gran alarma social. Tenemos que llevar mucho cuidado porque aunque no sean cuantitativamente significativos, primero... No son cuantitativamente significativos. No lo son, así lo creo y las estadísticas lo demuestran, pero sinceramente creo que son absolutamente injustos. Estamos en la España del siglo XXI, estamos en una España que es una de las 12 primeras economías del mundo en renta per cápita y no nos podemos permitir evidentemente que en nuestro país ocurran situaciones como esta. Por tanto, yo creo que tenía que haber, por parte de los empresarios, pero también del conjunto de las administraciones, las locales, autonómicas y el gobierno de España, una sensibilidad social muy importante. Pero esa sensibilidad social y esa respuesta social desde el punto de vista de la humanidad y también desde el punto de vista de la legalidad, si me permite, tiene que serlo en extremo hasta por el egoísmo comercial. Es que hay que pensar que transmitimos la imagen de un país que en algún caso, y yo me duele cada vez que veo un reportaje, una noticia o demás, que puede estar explotando a personas. Y esa situación, pues es una imagen, refleja el conjunto de lo que ocurre en el conjunto del país, ni mucho menos, ni en el conjunto del sector, ni en el conjunto de la localidad. Pero hay que evitar y hay que lograr que esas situaciones puntuales... ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Con más inspecciones, con nueva regulación, para evitar también que se compita a la baja? Con una voluntad colectiva, por parte de todos. Decía antes, ahí los ayuntamientos, por ejemplo, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, cada vez más está habiendo prácticas muy interesantes, positivas, por ejemplo, en materia de alojamientos. Muchos de estos trabajadores acuden a trabajar sin saber si van a obtener o no un trabajo, porque lo hacen a la llamada, a la búsqueda de trabajo y demás. Tienen también derecho digno a tener un alojamiento, y un alojamiento digno, y a poder ser asistidos y a estar en la situación. Eso depende de ayuntamientos, de comunidades autónomas y también del gobierno de España. Yo creo que en los sectores más estructurados, y afortunadamente lo son, sobre todo en los sectores de frutas y hortalizas en España, pues ya las asociaciones empresariales están intentando dar una respuesta respecto de esta situación de los trabajadores que puedan no tener un contrato, pero también de aquellos trabajadores que tienen contrato y que en ocasiones no son de la zona y no disponen de una habitación y donde esta tiene que quedarse. Por tanto, atención, no es un problema solo del sector agrario ni de los empresarios agrarios. Es algo que necesita una respuesta social mucho más articulada y que no es fácil.